Esta es mi primera experiencia comiendo en el famosísimamente mundial, ¿así se dice? No, el famosísimamente mundial, el mundialmente famoso Pollo Campero, orgullo guatemalteco para el mundo. Muy bien, entonces yo ya ordenado he pedido y mire usted que tecnológicos, ahí pides tú todo, ya no tienes que escribir en el papel ni nada. Bueno, aquí nosotros marcamos todo. Epa, qué chévere. Y ahí mandan la orden de frente, no tienes que estar gritando en la cocina nada, claro. Mandamos la orden y ellos ya miren lo que es la factura y después se lo traen por ahí. Eso, muy bien, perfecto. Muy bien, mira qué chévere, qué modernidad. Y les voy a mostrar acá, ellos tienen por supuesto el código del QR y todo ese asunto por el tema del COVID, pero como usted sabe mi celular no funciona el código del QR, o creo que sí funciona, pero no lo sé actualizar, no sé, pero no importa. Y me han traído mi papelito, que es este, digamos el menú para personas que no tienen código QR. Y me gustó, digamos, vamos a decir así, porque hay una oferta justo estos días, hoy día no sé. Y en lugar de 45, que es el menú que yo he pedido, me va a costar 33 quetzales, que voy a pedir el clásico pollo. Ellos tienen tres tipos de dar el pollo, extra crujiente y los otros dos ya me olvidé. ¿Cuáles eran los otros? Tú me ofreciste extra crujiente y otras dos cosas más. A la parrilla y tradicional. A la parrilla y tradicional, ok. Tengo una memoria de mierda. Bueno, ahí está. A la parrilla tradicional o extra crujiente. Yo pedí el extra crujiente. Y ahí está, mira, todos los precios para cuántas personas, cuántas piezas. Mira, todo bien chévere, hasta un 30% y todo refil gratis. O sea, a mí me van a dar de la gaseosa. Y yo, señor, quiero más. Y me da, quiero más. Eso, así me da. Eso está muy chévere. Ahí están los aderezos. Dice, mira, agridulce, mostaza, ranch y barbacoa. Hay un, mira, menú super campero de alitas y camperitos. A mí hay especialidad de ellos. No solamente es el pollo, sino también tienen lo que es las alitas, ¿no? Que a mucha gente le encantan las alitas. Y también tienen adicionalmente, que yo lo voy a hacer, pero ya no lo voy a pedir ahora. Le voy a pedir en otro visita que voy a hacer el pollo campero. Vamos a ver qué tal, si está tan rico como tanto dice la gente que es rico. Bueno, que es famoso sobre todo, ¿no? Pedir estos sándwiches, ¿no? Un sándwich también. Pero ya ahorita ya no me da, pues, porque en qué momento, en qué lugar del estómago lo meto. Y he pedido, porque he pedido dos postres. He pedido champurrada y he pedido pastel de chancleta. Así es, señores. Vamos a ver qué tal está el pastel de chancleta. Espero que no tenga mucho sabor a queso, nomás el pastel de chancleta. Continuamos. Muy bien, señores, miren ustedes, ya me trajeron las salsitas. Tienen su propia salsa, ellos, mira, toda salsa picante. De hecho, y su ketchup también. De hecho, yo he visto en el supermercado La Torre, acá en Guatemala, uno de los más conocidos acá en Guatemala, este que venden este ketchup, pues, usted lo puede comprar, ¿no? Qué chévere, ¿no? Qué inteligente esta gente, ¿no? Y haber hecho esos productos. Ahí está mi pollito, llegó. Eso. Con tortillas, caballero. Y las con tortillas, está muy bien, qué chévelista. Muchas gracias. Va a ser la primera vez en mi vida que voy a comer, bueno, eso no es pollo albaraza, esto es pollo más como bróster, ¿no? Crujiente, con tortillas, alucinaste. Pero quería agregarle, porque yo ahorita, mientras estaba esperando, que no fue mucho, porque me lo han traído bastante más rápido de lo que yo creía, la comida. He estado mirando en el Wikipedia el pollo campero, y el pollo campero, usted no se va a imaginar en los países que hay. Baháreini, en el, ¿cómo se llama esto? En Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Hay, en la India, hay, en China, hay, en Indonesia, en España, bueno, en España ya no sorprendería, pero bueno, en España, bueno, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Italia, Costa Rica, y en México, solo en el estado de Chiapas. Qué increíble. Y en Estados Unidos, que es donde yo lo conocí. No, yo lo vi, porque yo no he comido el pollo campero. Primero, en España, ni vi el pollo campero. Pero mire usted, todos esos países, el pollo campero. Increíble. Continuamos. Muy bien, entonces, ahí hubo un cambio de plato, porque yo había pedido pechuga, y en realidad le pedí pechuga a una persona, y después me tomó la orden el otro chico, por eso fue la confusión. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar a comer. Las papitas ya las he picado. Tan ricas, está bien. No, está bien la papita. No es este, wow, ni hay quemar la papa, no. Normal, está bien, cumple con su función de papa frita en un país que no cree en Sudamérica. Tan rica. Yo quiero probar el ketchup de pollo campero. Quiero saber si es wow o es solamente un marketing. Vamos a ver. El colorcito, mira, está bien rojito, un color diferente. Un color distinto, un tonito medio distinto al rojo, pero distinto. Yo no soy muy experto, ketchup cero. Está bien, ketchup. Un ketchup como cualquier otro, sí, dulcecito. Está bueno, rico. Ahora vamos a probar el chile. Acá le dicen salsa picante. Man, es un verde bien verde, ¿no? Es un verde bien verde. A ver, vamos a ver. Qué rico. A mí me encantan los chiles verdes. Está rico. Todo esto, por supuesto, da una óptica de un restaurante de fast food, ¿no? ¿No? Hay que ubicarse, ¿no? Está muy bien. Y yo lo que voy a hacer ahora es poner ahora acá. Nosotros, los peruanos, comemos el pollo con la mano, ¿ya? Pero, el pollo así de la brasa o brosa siempre lo comemos con la mano. O sea, así es así. Así como usted come tortillas con la mano, nosotros comemos el pollo con la mano. Entonces, tortillas no las come con cuchillo, un tenedor. Pero yo voy a tener que comer... Perdón. No era por picante, me atoré. No es por picante. Voy a tener que comerlo con un tenedor, con un cuchillo. ¿Por qué? Porque estoy manipulando una cámara que no quiero... ¿Cómo se llama esto? Mira qué rico el pollo está. No quiero ensuciar, engrasar la cámara. Entonces, por eso voy a comer con pollo. Pero normalmente, los peruanos comemos orgullosamente con la mano el pollo. Huele riquísimo. Ahora entiendo, es distinto. Es un pollo con un saborcito muy especial. Como ahumadito, sí. Ahora entiendo por qué... Claro, yo siempre decía, es porque el pollo campero, todo el mundo moriría por el pollo campero. Tiene su saborcito especial. Hay algo ahí, hay un ahumado. Hay una... Que es porque le da 10 patadas al Kentucky Fried Chicken, ¿no? 10 patadas. Va por ese lado. Va por el pollo Kentucky... No es como en el Perú, el pollo a la brasa, no. No, que no puede lo... Este es más... Es por otro lado. Es como un... Kentucky Fried Chicken super hecho en Latinoamérica. Esa es la huevada. Es un Kentucky Fried Chicken hecho en Latinoamérica. Ahora entiendo yo el porqué del éxito. Claro. Y tiene un aroma bien rico. Bien rico el aroma. Yo le voy a meter chile, por supuesto. Porque ya lo probé con su sabor original. Y ahora yo como con el chile. Tiene un sabor muy especial. Muy diferente. Y muy rico. Esto ya lo va a determinar usted, ¿no? Porque entre gustos y colores cada uno el sigue. Pero este youtuber peruano se lo recomienda. Cuando usted viaje, estén a uno de esos países donde venden pollo campero, vaya y se acordará de mí. Y la bebida es refil. Pero vamos a volver. Está bien rico el pollo. Bien rico, suavecito, tierno. Mira cómo se deshace. Mira cómo se deshace. Y yo no soy muy afanoso del pollo. O sea, me gusta, pero no soy así como que... ¡Ay, pollo! Como mis paisanos. Qué raro que no haya oído el pollo campero del Perú. Me parece rarísimo. No lo habrán dejado entrar. La mafia fujimborista. No. Porque es bien raro. Porque el peruano... Caballero, perfectamente bien. Una maravilla. Muchas gracias. Lo que sí no sé en qué momento voy a comer las tortillas. ¿Por qué? Las tortillas, mira, las tortillas aquí en Guatemala son más chiquitas pero más gruesas que en México. Bueno, no sé con qué se come la tortilla. Yo lo como así nomás. ¿Cómo comes tortilla con pollo? Ahí vas a meter el pollo. Yo creo que el tema de la tortilla ya es como los... como los europeos que con pan comen con todo. Más o menos por ahí va el tema. Bueno, en el Perú al menos, en Chile tampoco, ¿ah? La gente no come con pan. En Argentina sí. En Chile también. Pero bueno, quizás mis amigos de mi generación ya no tanto. Pero, por ejemplo, mi abuela comía todo con pan. Porque, claro, otra generación. ¿No? Creo yo que es un tema generacional, ¿ah? Mira esto. El pollo está muy rico. Muy bien, señores. Entonces yo ahora me voy a terminar de comer mi pollo para mostrarles los postres guatemaltecos. La especialidad de la casa que es paire, chancleta y champurrado. Muy bien, señores. Continuamos. Muy bien. Entonces en este momento pasa algo muy curioso, muy bonito, muy agradable, muy feliz, me siento. Me vieron que las chicas que trabajan aquí, la administradora, creo. Me vio que estaba haciendo el video. Me preguntaron. Me dijeron, este, señor, ¿usted por qué está haciendo ese video? Una cosa así. ¿Usted es youtuber? Me dijeron, me preguntaron. Yo le dije, sí. Ah, ¿cuál? ¿Quién es su nombre? Le dije mi nombre. Buscaron en internet. Ah, muchas gracias. Qué lindo, qué bonito. Acá estoy con el otro. Y al rato vino mi hijo, la administradora me dijo, ¿no quisiera usted probar el pollo tradicional? Porque le hubiera pedido el extra crispy, ¿no? El tradicional. Le dije, señor, si usted me lo invita, yo feliz adelante. No sé si me va a entrar todo lo que voy a comer ahora. Pero mire usted, qué buena onda, ¿no? Así que ahí me están trayendo ahorita mi pollo, el tradicional. Porque yo he pedido el extra crispy, que está buenísimo, ¿no? Pero, mirá, pero el pollo, ya les voy a mostrar que vamos a probar el pollo tradicional. Te sospecho que es como el pollo de la brasa, supongo, no lo sé. No lo sé. Ahí lo veremos. Bueno, señores, y pasó lo que yo he sospechado, voy a pasar. Me han traído un pollo entero. Yo no sé qué voy a poner con ella, ¿para qué pedir los pósteres? Me han traído un pollo entero, mire, el tradicional. Bueno, yo no puedo hacer el desplante, la señora es súper buena onda. Me dijo, por favor, Dave, pregúrese cómo es el pollo. Y de ahí nos dice que tan rico está. Este es el pollo tradicional, claro, no tiene el crispy. No es pollo, la verdad, hasta vuelvo a repetir, esto tiene más que ver con el pollo Kentucky. Y yo, dicho se pasó, ya agarré con las manos. Caballero. Ahí está, gracias, gracias, Mirinda. Ahí se nota que es Mirinda. Este, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Ah, que ya tuve que agarrar con la mano nomás, así que la cámara va a quedar bien chévere, porque ya no se puede, no podía comer con cubierto todo. Se logra comer con la mano. Va a estar un poquito complicado. El pollo está rico. No tiene el crunch, pero yo sí personalmente prefiero el... y esta papita están recién salidas del horno. Estas papas están mucho mejores que las otras. Mucho mejores, están calientitas. Qué ricas papas. Para no estar en Sudamérica, están muy buenas las papas. El antipático, hablo, ¿no? Pero está bien rico el pollo. No, muy rico. Tiene un sabor muy especial. Muy agradable. Y ahora entiendo yo el por qué la gente le gusta el pollo campero y vuelven y son, ¿no? Fieles al pollo campero y adicionalmente a eso han podido exportar la marca a otras partes. Una marca, una receta, un pollo, el pollo sobre todo, que es algo que se come en todo el mundo. Entrar a competir a un mercado como, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos vamos a decir, quizás no tanto, porque Estados Unidos son, pues, los migrantes guatemaltecos que van y recuerden su pollo. Ahí quizás no nos sorprende tanto. Pero, por ejemplo, y en España también. En esos países se puede decir que es un poquito como que los migrantes guatemaltecos es su tema. Pero ya Indonesia, la India, Baháren, Italia, bueno, en Italia también quizás hay migrantes. O sea, por favor, vamos a, ahí te das cuenta tú que es un pollo competitivo que puede, puede ser, usar a cualquier persona del mundo, ¿no? A cualquier parte del mundo les puede gustar. Dice que es un buen producto. Listo, cabrón, muchísimas gracias. Gracias. En lugar a dudas, eso es, pero, imposible no pensar que es eso. Muy bien, yo voy a seguir comiendo ahora mi doble plato. miren este señor, tengo dos platos. Continuamos. Muy bien, señores, entonces ya he terminado de comer, pero no he podido terminar todo porque eran dos platos. Con las papas he tenido que dejarlas, pero el pollo he tratado de comerlo todo lo más posible, al menos la carnecita. Pero a mí me gustó mucho el, o sea, el pollo tiene su sabor y el crujiente tiene su, tiene su textura y su sabor también diferente. Me gustó más el crujiente porque a mí por lo general más me gusta la comida crujiente, más me gusta la comida más cocida, no soy tan de cosas crudas, qué sé yo, no digo que sea crudo esto, pero para nada, pero por lo general sí me llama más la atención el crujiente, ¿no? Me encantó, me gustó, está muy rico, se lo recomiendo 100% el pollo campero y si usted tiene la suerte de vivir en un lugar donde hay pollo campero y hay Kentucky, el Kentucky es para el lado, ya no. No, porque el pollo campero es mucho más rico que el Kentucky y eso es principalmente porque es hecho en el corazón de Latinoamérica, porque en Latinoamérica la gente cocina con el corazón, con los sabores y eso yo no estoy exagerando, esa es una realidad, esa es una realidad. Yo creo que esa receta si bien está hecha para que sea comida rápida, para que sea un restaurante, para que todo el tema, te das cuenta tú que la intención de querer hacer que tenga un buen sabor viene por ese lado y es porque así somos los latinoamericanos, ese es un tema que cualquier latinoamericano, sobre todo, de algunos países más que otros, pero no voy a mencionar ninguno, Guatemala se incluye en los que sí y es donde uno puede digamos este explorar mejor los sabores, son mucho más ricos o quizás, no sé, para no ser este patero, barbero, sobón, quizás yo al ser latinoamericano estoy más acostumbrado a esos sabores y es por eso que me llama más la atención esos sabores, me gustan más, puede ser también, no lo sé, pero habría que ver también qué tanto es el éxito que tienen estos pollos, por ejemplo, en Indonesia, en Baharén, en Italia, ¿no? donde tienen esos países, bueno, Baharén no sé, pero Indonesia e Italia tienen, olvídate, una gastronomía pues exuberante, repleta y variada y todo el tema, ¿no? y si ponen un restaurante ahí es porque definitivamente quieren una opción más y esa opción es una opción muy buena. Muy bien señores, entonces yo ahora me despido y les voy a mostrar que yo casi ni toqué las tortillas y los dos postres que pedí no los voy a poder comer porque ahorita no puedo comerlos. Bueno, los voy a tener que llevar para la casa y ya veremos qué hago. Me da pena porque un dulcecito sí estaría bueno, ¿no? Yo creo que vamos a ver, vamos a comer esto. Vamos a ver, vamos a picar, vamos a picar. Hubiera preferido en lugar de que me inviten un pollo más que no me cobren este. Esa onda. Pero bueno, vamos a probar este es el champurrado. Es una galleta. Tiene un saborcito que no lo... Hay un saborcito ahí que no lo identifico. Que no es ajonjolí. Aparte de ajonjolí, pues está rico. Es una galleta muy rica y vamos a probar el pay de chancleta. Pay de calzón y me va a decir acá pay de chancleta. Pero vamos a poner... No puedo abrir el pay de chancleta porque está... Viene con un... con un sello acá. Ahí está. Ahí está, muy bien. Tiene su... Tiene su truco. A ver, vamos a probar, vamos a poner el paycito acá. Yo creo que me lo voy a llevar también. Vamos a probar el pay de chancleta que la señorita que me atendió me dijo esa es la especialidad de la caza en pollo campero. Canela. Es un pay de canela. Está rico. Tiene rico. A ver. Canela y pasas. Está rico. Y tiene... Yo le siento canela y pasas. Está bien rico. Me voy a comer este... Está rico. El hueón que estaba lleno. Yo estaba lleno, pero puta, yo los dulces... Uy. Yo los dulces ahí sí le meto, pero me importa. Puedo estar lleno y... Me como otro dulce. Está rico. Es por eso. Vuelvo a repetir. Para ser un restaurante de comida rápida, tiene un estándar más elevado. También rico. El dulce. Ya me lo voy a terminar todo. Pero no voy a comer la costa del pay porque ya está demasiado. pero la cremita está buenísima. El relleno. Está bien rico. Bien, bien rico. Creo que no sé si tiene calabaza, no lo sé. Ahí sí no la mentiría, pero yo lo digo identificar la canela y las pasas. Pero no sé si usted conoce pay de chancleta, no sé por qué darle con calzón. Pay de chancleta, ¿qué sabor te da? No, no es rico. Caballero, todo perfecto, por supuesto. Una preguntita. El pay de chancleta, aparte de canela y pasas, ¿qué ingrediente tiene? Está hecho de huichil, lo que me decreciaba a mi compañera. ¿Huichil? De huichil. Huichil. Es una fruta, es fruta y chile. Es una fruta de canela. Ah, por eso yo decía que es agua. Ah, mira tú. Es correcto. Huichil. 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 Ah, mira tú. Es algo típico acá de Guatemala. Sí, sí, es algo típico. Eh. Muy rico, muchas gracias. Los chicos para esto son súper atentos. Un poco buena onda. Entonces, la atención, buena onda, es en todo Guatemala. No solamente en Pueblo Campero, en todo Guatemala la gente es súper atenta, súper amable, se ríen contigo, te siguen el cuento. Esa es una realidad. Entonces, supongo que yo para el empresariado guatemalteco no es muy difícil llegar a lograr una buena atención. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, yo me despido de este video que soy más que satisfecho, más que feliz y más que contento que Latinoamérica esté muy bien representada por Guatemala en el Pueblo Campero en más de casi 20 países. Muy bien, señores. Entonces, le digo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!